Los candidatos a alcaldes de 44 municipios en El Salvador y los aspirantes al Parlamento Centroamericano finalizan su campaña política dando paso a un periodo de silencio electoral antes de las elecciones del siguiente domingo, en las que se espera la participación de alrededor de 5.5 millones de ciudadanos. A diferencia de la campaña presidencial, esta para las municipales y para el Parlacén ha sido menos relevante, con los candidatos del Partido Oficialista Nuevas Ideas, liderando la publicidad en medios tradicionales y digitales. Los candidatos de la oposición que han denunciado la falta de recursos para la propaganda se han centrado en visitas a comunidades y el uso de redes sociales para difundir sus propuestas, mayormente centradas en temas como la construcción de calles, mejora de la recolección de basura y ejecución de obras de infraestructura. Estos comicios destacarán por una reducción significativa en el número de consejos municipales de 262 a 44 debido a una reforma legal presentada y aprobada rápidamente en el Congreso, aglutinando municipios en distritos. Organizaciones no gubernamentales expresaron preocupación por posibles fallos en el sistema de transmisión de datos en estas elecciones.